Música Buenas noches, que grata sorpresa cuando iniciamos Ñaneta Angá con una película que esperó nuestras expectativas Libertad, la lucha por la independencia A nuestro criterio, se basó fielmente en la documentación de época Pues en base a ella, dio lugar al argumento de la superproducción filmica La recreación escenográfica fue excelente Hubo neutralidad en los diálogos, como debe ser en todo film de estas características Y no hubo sobreactuación de ningún tipo por parte del elenco En síntesis, una película altamente recomendable para ver Hasta la próxima, que Dios y San Francisco de Sales nos bendigan infinitamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!